Hoy a muy tempranas horas de la mañana, Pablo Lai pisó nuevamente esta corte criminal del condado Miami-Dade junto a sus dos abogados. Pudimos ver al actor muy sereno, tranquilo y hasta amigable. Ahora, hubo dos puntos importantes que se discutieron en la audiencia de hoy. Primeramente, los abogados de Pablo Lai solicitaron ante el juez que el estado de la Florida le proporcionara cierta información personal del señor Juan Ricardo Hernández. La otra petición que hicieron los abogados de Pablo Lai fue que se le permitiera viajar a México a trabajar porque ellos alegan que desde que comenzó todo este proceso legal, las finanzas del actor se han visto muy afectadas y él es el sostén de su familia. El juez no estuvo de acuerdo, no se sintió cómodo en otorgarle un permiso a Pablo Lai para que saliera fuera de Estados Unidos, pero sí estuvo de acuerdo en modificar su arresto domiciliario. Nosotros, al finalizar la corte, pudimos conversar con los abogados de Pablo Lai y si les parece, aquí vemos la entrevista. Su vida va a mejorar mucho ya que no va a seguir encerrado. ¿Podrá ir a misa los domingos o pasear tranquilamente en un restaurante a la luz del día? ¿Podrá hacer cualquier cosa que sea aprobada por su oficial de control comunitario? ¿Y qué pasa con su trabajo? ¿Va a poder trabajar? Puede buscar trabajo y puede trabajar si encuentra un empleo. Yo hubiera preferido que le hubieran dejado viajar a México, pero el juez fue generoso al dejarle salir de esas cuatro paredes. ¿El hecho de que él esté buscando trabajo tiene que ver con su salud mental o es un tema económico? Tiene una familia a la capollar, tiene dos niños que iban en el coche aquel día con él, tiene una mujer a la capollar y ha estado encerrado hasta ahora en un apartamento en Miami. Por eso estamos muy agradecidos que el juez esté tomando decisiones sabias respecto a su caso. Lo que queremos averiguar es su reputación en su barrio, en su comunidad, en su trabajo, si es alguien violento y agresivo. No haces lo que él hizo por primera vez en tu vida, sin motivo, simplemente no lo haces. Nadie actúa de esa manera. Las leyes de la Florida dicen claramente que cuando una persona tiene una reputación por ser violento, tenemos permiso para describirlo e introducirlo en el juicio. Y te puedo decir que estamos recibiendo llamadas de personas que han trabajado con este hombre diciendo justamente eso. No estamos buscando avergonzar al agresor, que en este caso es el fallecido, ni tampoco a su familia. Solo queremos defender a Pablo. Bueno, acabamos de escuchar las declaraciones de los abogados de Pablo Lai. Se dice que la próxima audiencia será el mes próximo y, por supuesto, aquí estaremos muy pendientes a todo lo que acontezca en este caso. Ahora regreso con ustedes al estudio. Meses mal de Michelle, de Silvita, de mí. Y somos una familia disfuncional, pero así funcionamos. Funcionamos.